Hola chicos, estamos viendo un nuevo vídeo Bueno, este vídeo va a ser cuando en dominación en el laberinto 16 contra 16 Bueno, pues a ver de qué va Ahora es que en el Errón James también La verdad es que han sacado Aquí podéis ver la dominación en el laberinto 16 contra 16 Si no pararé el vídeo Ojalá y ponerlo en la descripción Y bueno, pues Supongo que será, pues Como que habrá que dominar como dominio O sea, pues eso es lo que es dominio En plan, hay un puesto que lo debéis de pillar Entonces la gente se pelea por conseguir ese puesto Y hay dos equipos y que gane gano Pues igual aquí algo parecido En plan 16 contra 16 Cuando deben de coger como un sitio Y bueno, pues va de eso O sea, deben de pillar un sitio Y se pelean para ver con qué equipo Eso va a hacer en el sitio o algo así Pero vamos, no me hagáis mucho caso Que de momento creo que la única información que sé Es que es 16 contra las 16 Y vais como un duelo por equipos Vale, somos todos Y he visto la palabra automáticamente En 4 segundos Vale, silenciar Bueno, no hay un joker Que es la compañera Vale, no voy a pillar nada Así que se va a estar en esa aleta No sé qué será Pero voy a inspeccionar la zona Vale, veis De pillar tu estos Vamos a ver, Queen A ver, son muy buenos, eh Vale, ya sé cómo hay Vale, ya sé cómo Puedo ganar Se lo puedo pillar Que en el forest Vale, ya sé cómo hay Vale, ya sé cómo hay Otra, mira, ya sé cómo hay ¿Crees que se va a buscar? Tó, mira, ya sé cómo lo venden Aunque no se va a buscar ¡Fuera! No digging ¡Fuera! Tó, mira, si No se va a buscar ¡Fuera! 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 Lo malo es que, no sé por alguna extraña razón, pero es que es muy difícil disparar Mucho bien todo, ya fino Salí con una muestra No he atado Vale Porque me dan la misma arma que tengo, vale, pero me dan gratis No voy a mejorarme nada Espero que esto sea infinito Vale, ya tengo escudo y esto va a ponerme Mi tío, ¿qué es esto? A ver, esto se ve todo ¿Qué es esto? Ah, ¿qué pasó? Madre mía Me tengo pedido en el puesto C Ah, ya mostré mi brazo No Cuidado No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí me ven Me ven un poquito Por la cara Me ha matado un tiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No queda ahí, antes de arriba Ahora vamos a que el cuero huida ¡Aaah! Yo voy a ir con esto lo que quiera ¡Boo! Se le gasto ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Tiene que poner en su lado los malos Madre mía, los zombies Son medio inmortales ¡SON INMORTALES! Me acerco más Madre mía, nada de los zombies María.- María. ¡Cuértho es el destino! ¿Quién está aquí? Perfecto, vaya a ver si que se ha pegado el minas WTF viene el arbusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Debo ganarme a pillar el bonus? No me lo pruebo Un super gold Nada, un minuto para tener este arma Y va durante un tiempo, si necesitaría ahorrar Un minuto será Sí ¿Me voy a salir de este gesto? No me voy a salir de este gesto No me voy a salir de este gesto No me voy a salir de este gesto Sí ¿Te he puesto a bailar? No me voy a salir de este gesto No me voy a salir de este gesto ¿Pero qué hacéis? ¿Cata? ¿Por qué te hubiese matado a ti en dejo bailar y nada? ¿Dejo bailar? ¿Ocg? A. A. Er. O sea, bueno. Tu 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 tu. Básica. No digo ya que esa gente está viniendo. Hola, en su espalda. ¿Es que nadie te está? ¿Qué hacéis con el sitio? Oye. Esto no es tuyo. Es que es lo que pasa con el electronics. Eso no es tuyo. Ahora darlo. Ya tened un arma, aquí Me he quitado el árbol Ahora yo sólo te lo puedo coger con mi personaje Hay que la moneda Hacen daño Es un poquito más alto y ahora abajo Bueno Bueno, bueno El saco me está Esto lo que me subo Y sigo me abajo Creo que como están los árboles Como que hubiese mucho viento, ¿no? Cuando me he montado Como que sí, como que sí, no hay viento Bu No aguanto más, un poquito O no 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 30 segundos Solo puedo pillar No tengo pasta Vale, voy ahí Tienes que irá Tienes que irá Vamos Vale, chicos, hemos visto este secreto Yo con esto Yo con esto puedo hackear Vamos a ver qué dentro ¿Veis? Entiendo No No ¡Gracias! No entiendo esto No sé lo que hay aquí porque yo no entiendo nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es eso? 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 ¿Era una cosa? ¿Compañeros? Sí, soy un compañero Vale, se ha pirado Vale, chicos Pues arriba En inglés pone que Se van a cerrar las puertas Dos minutos Y aquí necesitamos unas tarjetas Creo que no hay quien va a llegar Así que Y para hacer algo Pero es que no tengo dinero Hay monedas No, oro Así es Así es Bueno, pues Adiós Bueno, ya A ver si puedo volver He terminado mi casa También está mi casa ¿Cómo puedo volver? ¡Ayuda! No, bueno Pues me quedaré aquí encerrado De corrida Perfecto Y se vuelve A ver si me Cierro y me tiro dentro Vamos a ver si tiene el vídeo ¿Vale? Dale like, suscribiros Bueno, pues También vale Vamos a hacer una prueba Que es Si me tiro esto Y subo aquí arriba ¿Qué pasaría? ¿Se me quitaría antes o después? No Hasta que se me caiga Bueno chicos, así está en el vídeo ¿Vale? Dale like, suscribiros Bueno, pues Adiós